¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Vamos a compartir este video para saber cuál es la actividad que tenemos que completar hoy. ¿Estás listos? Vamos a ver qué tenemos que hacer hoy. Vamos a seguir trabajando con las sesiones. Remember that yesterday we have been working with this. Las estaciones del año. Ayer estuvimos aprendiendo un poquito sobre esto y hoy vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es, acá en este primer espacio va a aparecer el videito que les estoy haciendo para que ustedes sepan qué es lo que deben realizar en esta tarea. Y después, look at here. Tenemos diferentes vestimentas, ¿sí? Y tenemos que saber cuáles son las vestimentas que usamos en cada sesión. ¿Sí? Vamos a ver qué distintas vestimentas tenemos acá, porque cada una es adecuada para distintas estaciones del año. ¿Se animan ustedes a adivinar qué usamos en cada una de las estaciones? ¿Están listos para hacerlo? I know that you are going to do it great. So, let's get into complete here, in these spaces, with the correct season. ¿Sí? En estos espacios vamos a completar con la estación del año correcta. ¿Les parece? Well, that's all the activity that you have to complete today. I hope all of you have a wonderful weekend. Bye, bye, everybody.